Hola a todos, el día de hoy vamos a descargar la nueva versión de ANSYS 2024 R1. Para ello te diriges a este enlace, lo vamos a dejar en la descripción del video y aquí en la parte inferior tienes las 5 opciones de descarga. Como vamos a utilizar nosotros ANSYS CFX y ANSYS Fluent, vamos a descargar esta primera opción. Tú descargarás las opciones que creas convenientes. Hacemos clic aquí en ANSYS Student y acá tenemos la versión 2024. Haces clic y con ello iniciará la descarga. Aquí en la parte inferior podemos ver los pasos de instalación. Lo que tienes que tener en cuenta una vez descargues ANSYS es que te recomiendan utilizar el sistema operativo Windows 10 de 64 bits. Aquí tienes los requerimientos mínimos, 4 GB de RAM, 50 GB de espacio en el disco y debes tener el disco C. De preferencia, instálalo en este disco. Además también si quieres usar ANSYS Discovery, acá tienes la información adicional para que lo tengas en cuenta. Luego sobre los problemas del tamaño del elemento de malla, si vas a utilizar ANSYS Mechanical tienes 128.000 nodos y elementos y si vas a utilizar simulación de fluidos tienes un millón de celdas y elementos. La duración de la licencia es de 12 meses, un año renovable. ¿Y qué es lo que incluye? Aquí están todos los paquetes que incluye esta versión estudiantil. Una vez que ha finalizado la descarga, en este caso tengo aquí el archivo que pesa aproximadamente 13 GB. Lo que vamos a hacer es descomprimirlo aquí mismo. Lo extraemos, esto va a tardar algunos segundos y una vez descomprimido abrimos la carpeta. Dentro de la carpeta nos vamos a dirigir a la parte final donde dice setup.exe que viene a ser el ejecutable. Hacemos clic derecho y nos vamos a la opción de ejecutar como administrador. Recuerda que para instalar ANSYS debes tener privilegios de administrador. Hacemos clic ahí y aparecerá la siguiente ventana. Aceptamos los términos de licencia. Siguiente. Esta va a ser la ubicación donde se va a instalar ANSYS. Observa que es el disco C. Te recomiendo que no lo cambies. Acá aparece el espacio del disco que vamos a consumir. Le damos en siguiente y con ello iniciará la instalación. Terminada la instalación, esto habrá completado al 100% y le damos en exit. Para comprobar que se ha instalado correctamente, te recomiendo primero reiniciar tu equipo. Luego te diriges a inicio y vamos a buscar ANSYS 2024 R1. Y de estas opciones nos vamos a dirigir al último donde aparece WorldBench. Está aquí, WorldBench 2024 R1. Hacemos clic y si te aparecen estos mensajes, recuerda siempre activar redes privadas y desactivar redes públicas. Y luego permitir acceso. Así de todas las opciones que te aparezcan. Luego aparecerá en la pantalla principal de WorldBench. Y para ver que no tenemos ningún problema, nos dirigimos aquí a componentes del sistema. Y en este caso voy a abrir Geometry. Clic derecho. New Design Modeler Geometry. Si es la primera vez que lo instalas, seguirán apareciendo estos mensajes. Por única vez. Y listo. En este caso tenemos ANSYS Warbench. Puedes hacer pruebas aquí para comprobar que se ha instalado correctamente. Y listo amigos. Si tienes cualquier duda o consulta, recuerda que puedes hacerlo en los comentarios. Saludos a todos. Y listo amigos. Y listo amigos.